hola hola cómo están hoy vamos a hablar del tejido conjuntivo que es el tema que toca vamos a arrancar entonces retomando lo que era un tejido si ustedes se acuerdan el tejido está formado por células que tienen uniones entre ellas que las repasamos la clase pasada uniones intracelulares de contacto cercano porque los en el caso de los epitelios requiere que las células o al menos parte de ellas estén cerca este y también va a estar formado por materiales extracelulares y tanto las adhesiones directas entre las células o a través de los materiales extracelulares este van a estar unidas y organizadas las células y a su vez toda esta organización es para cumplir una función determinada y aquí este recuerden este como este dibujito este esquemita donde las células interactúan directamente entre ellas o con la matriz y por lo tanto a través de la matriz podrían interactuar mediante los componentes de la matriz extracelular bien con respecto al tejido conjuntivo este los tejidos conjuntivos tienen origen o por lo menos sus células este estables tienen origen en el mesenquima el mesenquima es es vendría a ser el tejido conjuntivo embrionario y este tejido conjuntivo embrionario puede derivar en algunos textos dicen de que de cualquiera de las tres hojas embrionarias pero seguro del ectodermo y del mesodermo la mayoría de los tejidos conjuntivos de la mayor parte del mesenquima deriva del mesodermo de origen mesodérmico pero en la región de cabeza y cuello hay un aporte muy importante de la cresta neural que es de origen ectodérmico entonces ese mesenquima que después va a originar a los tejidos conjuntivos puede derivar de cualquiera de las tres hojas pero más seguramente del ectodermo y el mesodermo bien son un grupo los conjuntivos son un grupo diverso de tejidos si las células de sostén de estos tejidos van a ser las que derivan las que tienen un origen común a nivel del mesenquima embrionario algunas características generales van a ser que están en contacto con los tejidos funcionales o sea los epitelios el tejido muscular el nervioso si acuérdense que en general media una lámina basal y una lámina reticular en ese contacto digamos este está formados por diversos tipos celulares tiene una matriz extracelular abundante lo que hace que las células estén separadas entre sí y sea un tejido donde es normal y habitual que las células se puedan mover o por lo menos algunas de las células puedan moverse este y como funciones en algunas no lo de las moverse no es en todas hay que ver cuál cuál de los conjuntivos y en cuanto a las funciones van a estar el sostén estructural formando por ejemplo el estroma de los órganos parenchimatosos en el caso del tejido óseo la formación del esqueleto si servir como medio de intercambio y de defensa y protección del organismo y el almacenamiento de grasa como este recurso energético vamos a tener los con tejidos conjuntivos propiamente dichos pero también existen formas especializadas que son el hueso el cartílago el adiposo la sangre y el tejido linfóide bien el mesenquima que es el conjuntivo embrionario se caracteriza por tener las células como parecidas entre sí fusiformes con núcleos grandes sí que van a dar lugar entonces a los distintos tipos de células este formando una familia de células de sostén que son las células estables o fijas del tejido conjuntivo estas células estables o fijas van a ser las propias células mesenquimáticas que van a estar en el tejido mesenquimal durante el desarrollo pero persisten algunas en el en el adulto en los tejidos conjuntivos del adulto los fibroblastos serían el prototipo en los tejidos conjuntivos propiamente dichos las células reticulares en los conjuntivos reticulares las adiposas en el en el tejido adiposo y después tenemos este los condrocitos los osteoblastos y miofibroblastos sí condrocitos y osteoblastos obviamente del cartílago y el tejido óseo y miofibroblastos en algunos tejidos podemos encontrar por ejemplo en la pared de los vasos o en algún proceso reparativo también pueden aparecer bien y estas células fijas en sí las podemos como que clasificar de esa manera y decir que son esas células fijas son las que derivan entonces de ese mesenquima original de estas células mesenquimales originales que van a dar origen entonces como decíamos a osteocitos, condrocitos, miocitos a los fibroblastos como por ejemplo los de la piel a los fibroblastos de los tendones y otros conjuntivos a los adipocitos a las células del estroma de la médula ósea y acá pone a los osteocitos cosa que no sé si estará bien pero bueno esto es en un trabajo experimental capaz que ahí justo lo pudieron hacer pero después en la presentación les voy a tachar esta parte cuando les deje la presentación powerpoint en pdf entonces las células fijas son aquellas que van a derivar de las células mesenquimales embrionarias por otro lado vamos a tener un grupo de células que las vamos a llevar células móviles o migrantes y esas van a estar conformadas por lo que serían los macrófagos que son derivados de los monocitos que también los podemos encontrar presentes en los tejidos conjuntivos los polimorfonucleares neutrófilos pueden aparecer a veces los ceosinófilos también y los plasmositos y por otro lado que acá me falta están los mastocitos linfocitos también puede haber podemos encontrar en los tejidos conjuntivos o sea que como ven son células que en sí no nacen en el mesenquim embrionario sino que llegan desde la sangre nacen en la medula ósea o maduran en otros órganos linfoideos o se diferencian en los órganos linfoideos y ingresan al tejido a veces no tiene por qué ser en respuesta a un daño sino que podemos encontrar habitualmente estos tipos celulares en los tejidos conjuntivos del organismo bien, estas células migrantes entonces acá les hago la lista las podemos a su vez subdividir en aquellos que son más estables como los macrófagos que tienen función fagocítica y ser células de defensa y las células cebadas o mastocitos esas células son más estables dentro del tejido conjuntivo pero no se originan de el mesenquima y por eso no las ponemos con las células fijas por otro lado tipos celulares que son transitorios que sí depende más del estado fisiológico e inflamatorio que son los granulocitos que son los fagocitos polimorfonucleares linfocitos y células plasmáticas o plasmositos bien dentro de las células fijas en el tejido conjuntivo propiamente dicho van a ser los fibrolastos que son células relativamente grandes con forma de uso o aplanadas con prolongaciones delgadas y van a ser los responsables de la síntesis de los componentes de la matriz extracelular del tejido conjuntivo también vamos a encontrar que algunos autores hacen una diferencia entre fibroblastos que son los que llaman activa los que están activamente sintetizando componentes de la matriz y los fibrocitos que vendrían a ser cuando no están en actividad o sea como que no están produciendo mucha cantidad de componentes extracelulares en general los fibroblastos más activos van a tener sus organelos adaptados a su maquinaria de biosíntesis de proteínas de exportación entonces van a tener mucho retículo van a tener un complejo de Golgi importante y por lo tanto un citoplasma más vasófilo que los fibroblastos que los fibrocitos que van a tener poco retículo entrepláspico rugoso y por lo tanto un citoplasma más eosinófilo en esta imagen que corresponde al tejido conjuntivo laxo y un poco más denso más acá se muestra estos núcleos ovalados o alargados y que no se ve casi nada del citoplasma que son los fibroblastos y acá en microscopía electrónica de transmisión podemos observar un fibroblastos como estrellado ven que tiene como prolongaciones delgadas no tiene el suficiente aumento quizá pero ven una gran cantidad de organelos en el citoplasma y ven las fibras allí en contacto con el fibroblastos como que ven que acá que probablemente las haya depositado recientemente en el caso este de la izquierda lo mismo es otro fibroblasto donde acá sí se ve bien el retículo endoplasmico rugoso muy abundante y los haces de fibras bastante ordenados les diría capaz que esto es un conjuntivo denso regular porque vemos fibras en un sentido y en otro pero siempre como muy paralelas entre sí dentro de cada grupo dentro de cada de fibras bien y este dentro de los conjuntivos ya lo habíamos dicho ahí está el conjuntivo propiamente dicho que a su vez tiene sus variedades que es el laxo el reticular el mucoso este y dentro de los densos el irregular y el regular a su vez vamos a tener las variedades más especializadas que son la sangre el tejido adiposo el linfoide el cartílago y el tejido óseo bien con respecto al tejido conjuntivo propiamente dicho de tipo laxo se caracteriza porque allí en este tipo de tejido van a predominar las células sobre las fibras o la sustancia fundamental sobre las fibras o sea son tejidos que tienen pocas fibras y si tienen son o sea igual tienen pero son más delgadas y en menos abundancia los ejemplos son la dermis superficial o sea el tejido conjuntivo que está más cerca del epitelio que contiene los vasos es importante que sea más laxo la lámina propia de las mucosas que también tiene como esa función de aportar vasos pero también allí va a ocurrir parte de lo que es la función inmunitaria la lámina propia de las mucosas por ejemplo del tracto gastrointestinal respiratorio etcétera y las como características de estos conjuntivos laxos tienen mucho ácido hialurónico en la matriz las fibrolastos se mantienen adosados a las fibras tienen macrófagos y células plasmáticas o mastocitos y las fibras colagenes y elásticas son finas son delgadas bien el tejido otro subtipo es el tejido conjuntivo laxo perdón es el tejido conjuntivo reticular se llama así porque allí predomina las fibras reticulares que se acuerdan que eran se tenían con las sales o se impregnaban con las sales de plata por lo tanto son argirófilas y que están formadas por colágeno tipo 3 y en este caso van a ser sintetizadas por las células reticulares que son el tipo de fibrolasto que está en este tejido o sea las células reticulares que son muy similares a los de estos tejidos y van a formar el estromalaxo de los órganos perimiquimatosos por ejemplo imagínense el hígado como acá esta red delicada de fibras reticulares forma el estromalaxo de esos órganos bien sobre todo hígado como está acá o los órganos linfoides es más importante todavía este tejido conjuntivo reticular después tenemos otro tipo específico de tejido conjuntivo laxo es el tejido conjuntivo mucoso donde lo que predomina es la sustancia fundamental hay fibras pero son también delgadas pero tiene una sustancia fundamental muy rica en ácido hialurónico que la hace muy hidratada este tejido es típico o sea los elementos celulares como dice ahí algún macrófago algunos fibroblastos y muy pocas fibras colágenas y reticulares predomina la sustancia fundamental rica en ácido hialurónico y es el típico mesenquima fetal o sea lo que sería un tejido conjuntivo inmaduro o está presente también en el cordón umbilical donde están inmersos los vasos umbilicales bien con respecto al tejido conjuntivo denso van a ser aquellos donde van a predominar las fibras con respecto a otros componentes ya sea células o matriz amorfa por ejemplo acá esto parece ser una glándula mamaria entonces ustedes miran este tejido conjuntivo que tiene células más dispersas pero no le ven fibras o sea no lo ven bien eosinófilo esto es un tejido conjuntivo laxo y este otro que tiene algunos adipositos ahora vamos a ver que estos son adipositos es mucho más eosinófilo y por lo tanto tiene más fibras y este sería un conjuntivo denso en los tejidos conjuntivos densos vamos a tener en microcopia electrónica las fibras en gran abundancia ¿sí? este y podemos hacer dos subtipos que son los densos regulares y los irregulares dependiendo de cómo se disponen las fibras si se disponen en forma ordenada o no en este caso que estamos hablando del tejido conjuntivo denso irregular en este caso van a predominar las fibras sobre todo de colágeno tipo 1 con respecto a las células y otros componentes y las fibras corren en muchas direcciones no muy ordenadas sino en orientación definida y eso por lo tanto va a estar presente este tipo de tejido conjuntivo denso en aquellos sitios donde se requiera la resistencia a tensiones en diferentes direcciones como por ejemplo en la piel en la dermis más profunda ¿sí? en la en la cápsula y los tabiques de los órganos parenquimatosos donde hay que también proteger de 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 fuerzas tensionales en diferentes direcciones pero en otros sectores se requiere una fuerza y resistencia a tensiones en un determinado sentido por ejemplo en un tendón o en una aponeurosis en un tendón es lineal es entre el músculo y el hueso una línea que requiere fuerza en la aponeurosis que revisten los músculos vendrían a ser en dos direcciones bidimensional digamos pero hay un ordenamiento particular ordenado que hace que reciban la denominación de tejido conjuntivo denso regular en estos tejidos tanto en los regulares como en los irregulares vamos a tener a los fibroblastos dispuestos entre los haces gruesos de fibras de colágeno tipo 1 este caso tiene más cantidad de células pero ven que la matriz está conformada prácticamente por fibras colágenas bien hay también tejidos básicamente elásticos antes de empezar con el adiposo hay también ejemplos de conjuntivos densos que no se basan en colágeno sino en elásticos hay algunos tendones que además de colágeno tienen abundante tejido elástico la pared de las arterias elásticas que ya las mencionamos esos serían como unos conjuntivos densos pero con predominio de las fibras del sistema elástico en lugar del sistema colágeno bien con respecto al tejido adiposo ahora vamos a ver vamos a ver el tejido adiposo como uno de los tejidos conjuntivos más especializados porque después van a tener otras clases para el tejido oso y para el tejido cartilaginoso y el proceso que ocurre en su histogénesis y también van a tener una clase de sangre así que hoy vamos a ver el tejido especializado que nos queda este la el tejido adiposo en sí es un tejido en el cual las células principales las células fundamentales son los adipositos que son células fijas se acuerdan que son derivados del mesénquima si bien se diferencian de los fibroblastos en etapas tempranas digamos y se forman los adipositos como células adaptadas para la la reserva de lípidos como como reserva energética ¿sí? por lo tanto esas células adiposas los adipositos van a tener enzimas que favorecen la importación de ácidos grasos y glucosa y la síntesis y también la degradación de los lípidos cuando sea requerido por el organismo ellos los acumulan pero también los liberan cuando son requeridos entre un 15 a 20% del peso corporal en el hombre y hasta el 25% en las mujeres está formado por tejido adiposo un tejido adiposo que en el adulto es del tipo adiposo blanco unilocular es decir que sus células tienen una gran inclusión lipídica ¿sí? aquí hay restos este es un tejido joven o puede ser también de la zona dorsal donde pueden persistir estas otras células multiloculares y que ahora después vamos a ver un poco cómo se desarrolla ¿sí? este tejido adiposo cuya función principal uno lo diría que sería esa reserva energética porque tienen lo más llamativo es la acumulación de grasa cumplen funciones muy importantes en el aislamiento térmico y en la protección mecánica porque forman como un almohadillado por debajo de la piel o sea lo que sería la grasa subcutánea que favorece esa función de amortiguación y también de aislamiento térmico es toda esa capa de tejido adiposo que está subcutáneo bien en el estos estos adipositos blancos digamos los adipositos maduros que están adaptados como decíamos para acumular los lípidos y servir de reserva energética son uniloculares tienen una única inclusión lipídica se acuerdan el resto del citoplasma queda en la periferia y el núcleo también la forma más común de almacenar esos lípidos es como triglicéridos y la presencia de esos lípidos hacen que en las micrografías en las microfotografías como veíamos antes teñidas con hematoxilina y osina la zona del lípido se extrae cuando uno incluye en parafina por los solventes orgánicos y por lo tanto los lugares donde había lípidos aparecen sin teñir porque los lípidos se extraen durante el procesamiento de la muestra también hay técnicas que permiten hacer cortes sin incluir en parafina o como en este caso que estamos viendo acá esto es un extendido en el cual no se incluyó o sea no se cortó sino que es un extendido delgado de en este caso es es un mesenterio ahí va es un sector de mesenterio y se muestran allí los adipocitos teñidos con un colorante para grasa un colorante liposoluble que es el sudan 2 que tiñe en este color rojizo además le hicieron una hematoxilina a hema alumbre también porque es lo que tiñe los núcleos de los demás tipos celulares esto es con bajo aumento eso implica ven que estas células que no son los adipocitos son todas como muy chiquititas se marca fundamentalmente el núcleo en esas células pero en sí el citoplasma tampoco es tanto más grande eso significa que los adipocitos son bastante son células bastante grandes pueden medir hasta 150 micras o más en algunos casos de diámetro bien por otro lado el tejido adiposo pardo es un tejido adiposo en el cual los adipocitos son multiloculares la característica de este tejido adiposo es que su su función no es tanto la reserva energética como fuente de energía para formar ATP sino que es la degradación de los lípidos es más bien para la generación de calor o sea es un tejido que es termogénico que es muy importante en algunos animales es importante durante el desarrollo en los neonatos hay bastante de este tejido adiposo multilocular que participa en la termogénesis y en la regulación de la temperatura corporal en los adultos en realidad persiste un poco pero en sí siempre como intercalado con adipositos blancos con adipositos uniloculares tienen abundantes mitocondrias que acá de esos ganos lo vemos tendríamos que mirar una microscopía electrónica de transmisión y esas mitocondrias tienen en su membrana interna donde estaba localizada vuelvan a estudiar la parte de mitocondria de la fosforilación oxidativa y la cadena respiratoria tienen una proteína que se llama proteína desacopladora 1 o UCP1 que tiene como función desacoplar la fosforilación oxidativa de la producción de ATP entonces la energía que antes usaba para sintetizar el ATP ahora se disipa como calor entonces la cadena respiratoria va a funcionar para la termogénesis este ese tejido adiposo pardo en los neonatos en los recién nacidos puede llegar a ser hasta un 5% del peso corporal y tiene localización determinada y que se sabe ¿sí? que son estas áreas negras que aparecen allí entonces vamos a tener este zonas en la zona como inguinal en la parte dorsal del cuello ¿sí? en la zona interescapular también y allí en estas zonas que son más grises va a haber como esto que dice acá hay como una mezcla de multi y una loculada en los en el tejido adiposo el tejido adiposo pardo está más irrigado también que el adiposo blanco eso es importante porque como genera la termogénesis lo que va a hacer la manera de transmitir al organismo es que va a calentar la sangre que circula por esos vasos que son abundantes y también está más inervado que el adiposo blanco recibe una inervación directa de las neuronas simpáticas y parasimpáticas ¿sí? entonces si bien la técnica es un poquito distinta o capaz que es parecida acá vemos los adipositos blancos o inoculares más grandes los adipositos pardos multiloculares con un núcleo más central mientras que los adipositos blancos tienen núcleo periférico o excéntrico y los capilares mucho más abundantes en el adiposo pardo ¿sí? este bien una característica que hace bien ven que el tejido adiposo pardo cuando o sea es marrón también se llama el tejido adiposo marrón este debe ese color a la abundante cantidad de mitocondrias que contienen citocromos y almacenan en las grasas también carotenos que le generan esa coloración en fresco ¿sí? pero con las técnicas de rutina de hematoxilina y de ocina son bien eosinófilos el citoplasma ven que están las gotitas lipídicas pero es bien eosinófilo y eso se debe a la gran cantidad de mitocondrias o sea membranas mitocondrias de las mitocondrias o sea a la gran cantidad de retículo endoplasmico liso eso es importante ¿sí? entonces para lograr la termogénesis el adiposo pardo tiene que tener esa gran cantidad de mitocondrias ¿sí? que en parte ocurre una biogénesis importante o sea un aumento de la cantidad y también es necesaria la expresión de la proteína de sacoplante UCP1 bien y en el tejido adiposo vamos a tener una regulación hormonal ¿sí? la síntesis o la síntesis de los lípidos para aumentar la reserva o la liberación de lípidos cuando el resto del organismo lo requiera va a estar regulado por hormonas ¿sí? la membrana plasmática va a tener receptores para determinadas hormonas ¿sí? la membrana plasmática van a estar receptores para hormonas proteicas como el glucadón por ejemplo ¿sí? insulina adrenalina y distintas hormonas van a favorecer una u otra u otro proceso ya sea la hidrólisis de los triglicéridos y la y la liberación de los ácidos grasos del glicerol este o como la insulina la captación de glucosa y su conversión a triglicéridos almacenados en cuanto al origen de los adipositos este otra cosa es que tiene una regulación nerviosa también este con fibras este noradrenérgicas este y en cuanto al origen de los adipositos este vamos a tener acá ¿se acuerdan que dijimos? son derivadas del mesénquima ¿sí? las células madre las que están en el mesénquima pueden dar origen como ya dijimos a fibroblastos condroblastos osteoblastos ¿sí? y a los adipositos en la vía de generar adipositos se va a formar primero un adiposito un preadiposito vendría a ser este blanco o sea que es una célula que es más fusiforme o preadipositos paro o sea como que se separan ya un linaje distinto una estirpe distinta para ambos tipos celulares o sea estos preadipositos ya desde etapas muy tempranas se separan o sea como que no es lo mismo no son células parecidas o sea los adipositos blancos son parecidos pero porque tienen funciones similares en cuanto a la acumulación y vibración de lípidos y eso pero el origen ya está bastante separado desde el inicio si ustedes ven acá divergen tempranamente como dicen entonces hay un preadiposito hacia adipositos blancos que se va cargando de lípidos en esta etapa que vemos acá es multilocular pero después se va a ir empezando a agrandar esa única y formar una única inclusión lipídica por otro lado en el caso de los que van a ser preadipositos pardos ya hay un preadiposito pardo una célula que comparten en común los preadipositos pardos con el precursor de mioblastos entonces esta célula no va a dar origen ya a adipositos blancos sino que va a dar origen ya solo a adipositos pardos o a mioblastos los adipositos pardos lo que va a ocurrir en relación a determinadas señales van a expresar la proteína de esa coplante y por lo tanto van a poder llegar a ser adipositos pardos con función termogénica por otro lado se ha visto en algunos experimentos que la estimulación beta adrenárgica o la exposición al frío podría desencadenar una transdiferenciación eso sería hacer que el adiposito blanco pueda expresar la UCP y transdiferenciar adipositos blancos en pardo podría ser a nivel experimental o hay algunos indicios de que podría ocurrir qué pasa esto en cuanto al origen qué pasa durante la etapa posnatal esto también pasa hay células madre mesenquimatosas que podrían dar origen a adipositos blancos o adipositos pardos en sí eso sería la manera de que aumentara el número de adipositos porque los adipositos blancos ya totalmente cargados de lípidos no pueden sufrir mitosis porque tiene un impedimento mecánico con ese gran acúmulo de lípidos que tienen en su citoplasma son células ya muy diferenciadas que a no ser que ocurra una desdiferenciación que puede ocurrir en algún caso no va a poder dividirse por mitosis ¿sí? entonces el crecimiento del tejido adiposoporn por natal podría ser más bien lo que más ocurre es una una hipertrofia podría ser hiperplásico o sea que ocurra proliferación y diferenciación que es lo que vimos acá ¿sí? este pero podría ocurrir proliferación solo en la infancia ¿sí? después el aumento del tejido adiposo que puede haber en otros momentos de la vida depende de una una diferenciación y un aumento de tamaño de los de los adipositos que ya están ¿sí? por eso se habla de que es muy importante el mantener un buen estado nutricional en la infancia porque eso va a hacer que los adipositos no proliferen ¿no? obviamente que además de la nutrición la parte genética también está regulando todo todo este sistema pero es interesante conocer este este hecho también ¿sí? bien vamos a ir dejando por acá nos va a quedar pendiente para una segunda parte de la clase que la vamos a ver probablemente sobre el fin de la semana o la semana que viene a las células migrantes este ustedes ahora van a tener la clase mañana de cartílago y de hueso y la clase de osificación ¿sí? y después van a tener músculo o sea como que nos vamos un poco del tema del conjuntivo y después van a tener sangre y todas estas células tienen algo que ver van a tener sangre y médula ósea todas tienen algo que ver en su origen y por lo tanto yo se las voy a hacer en otra clase más cortita para no ser tanta tan larga la cuestión y esto es como un tema un poco distinto a pesar de que son células del conjuntivo y pero lo vamos a ver en una segunda parte ¿sí? bueno muchísimas gracias por atender espero que les haya servido y nos vemos en la próxima muchas gracias